Roberto Durán, el hombre con las manos de piedra, si estamos hablando de un guerrero grande entre los grandes, escuchen bien, es el único boxeador que ha peleado en 5 décadas, si Su primera pelea fue en el 68 y su última en el año 2001, cuando al boxeo nos referimos este es el mayor símbolo de constancia, lucha y superación Está de más decir que es el mejor campeón del mundo en peso ligero de todos los tiempos, ha alcanzado más de 100 triunfos y 70 de estos fueron por knockout, convirtiéndolo así sin duda alguna en el boxeador más letal de la historia, compartiendo el trono con figuras como Mohammed Ali y Rocky Marciano Pero además de estos monstruosos números hay otra historia que engrandece más la vida de esta inspiradora figura, ya que le tocó lograr semejantes cosas desde la extrema pobreza que se vivía en su país Porque antes de ponerse un guante en sus manos, él hacía las mil y unas cosas para que su madre y sus hermanos tuvieran algo que comer al día siguiente Ha sido un guerrero dentro y fuera del ring, por ello hoy conoceremos su historia Les habla como siempre su humilde servidor en Mahabok y sin más preámbulo, empecemos Roberto Duranza Maniego nació el 16 de junio del año 1951 en el Chorrillo, Panamá Para aquel entonces en el barrio donde vivía era uno de los más pobres de la capital de su país Su padre era un ciudadano estadounidense de origen mexicano que lo abandonó poco después de su nacimiento Dejando a su madre para criarlo a él y a sus hermanos solos El pequeño Duran creció en la miseria que se respiraba a los pocos metros del canal de Panamá Canal que estaba siendo arbitrariamente controlado por los Estados Unidos Su infancia en aquel barrio de mala muerte fue dura, muy dura, se crió en las calles peleando con todos En distintos relatos ha contado que su infancia se resume en una sola palabra, sí, en el hambre A veces comían y otras veces no Por lo que el futuro campeón del boxeo solía escalar las vallas que tenían puestos los estadounidenses Para arrancar mangos de los árboles que luego trataría de vender para alimentar a su familia Cuando no podía agarrar los mangos entonces se encontraba limpiando zapatos o vendiendo periódicos Para ganar unos pocos centavos Por esto y mucho más allá del boxeo el pequeño Roberto Duran ya era un grande Sin un padre que lo criara tomó buenas decisiones y no recurrió a los malos pasos Más adelante su hermano que practicaba el boxeo le pidió que lo acompañara al gimnasio Y cuando lo vio pegarle a un saco no dudó en intentarlo también En ese momento ambos se dieron cuenta que su estilo y pegada eran mejores que las de su hermano Por lo que desde adolescente empezó a ser entrenado por Néstor Quiñones Mejor conocido como Plomo Espinosa Humildemente en su primera pelea como principiante la perdió Pero cuenta que de igual forma estaba feliz porque ganó 3 dólares Uno y medio tenía que dárselos a su manager Otro dólar se lo dio a su madre y se quedó con medio dólar para él Así distribuyó las ganancias de su primer combate Para muchos esto sería ridículamente poco Pero curiosamente él cuenta que en ese momento supo que pronto sería millonario Luego de esa pelea el joven Duran agarró una confianza y una hambre por ganar Que nada lo podía contener Salió vencedor en el resto de sus peleas como principiante de manera muy fácil Su gran convicción para sacar a su familia de la pobreza hizo que se desarrollara más rápido su talento Y sobre todo su fuerza pesada en los nudillos de sus puños Todos empezaron a notar que poseía una brutal pegada Por lo que en algunas ocasiones llegaron a revisar sus guantes Para ver que no tuviese una piedra o algún objeto dentro de ellos Pero nada, sus puños pegaban tan duro como una roca Esto además acompañado de un coraje y una mirada intimidante Otra característica que tenía era su excelente defensa Ya que para ser un boxeador sumamente ofensivo Tenía buenos desplazamientos, excelentes reflejos y gran rapidez de manos El joven Duran con 21 años ya tenía ganadas sus primeras 28 peleas Ya todos conocían a sus pesados puños Pero nadie de su categoría le quería pelear Hasta que al fin le llegó su primera oportunidad por el título Cuando le tocó enfrentarse al campeón de peso ligero Ken Buchanan Egolatramente, este se refirió a manos de piedra como a un peleador lento Roberto Duran al enterarse de esto se rió y se dijo a sí mismo Este no sabe lo que le espera El hombre con las manos de piedra le ganaría por knockout técnico en el décimo tercer asalto Cerrándole la boca a todos y pidiendo respeto a su carrera invicta y a su nombre como panameño De esta manera Roberto Duran se hizo con el título de super ligero Y bueno, así de esta forma pasaría el tiempo y le rendiría honor a su nombre Cada puño que daba ponía a dormir a quien se le atreviese a enfrentarlo en un ring El público que asistía a sus combates estaba acostumbrado a esperar de él Un contundente knockout Poco tiempo después consiguió al rival que marcaría su carrera Hablamos de la también leyenda Sugar Ray Leonard Quien era una creciente promesa estadounidense que tenía 29 victorias y 0 derrotas Un poco altivo Roberto Duran le pidió al promotor Don Kim Que le cuadrara una pelea con él No quería que el invicto de Leonard creciera Por ello quería tumbarlo cuanto antes En la rueda de prensa antes de la pelea Duran sabía de la rapidez de Leonard Por lo que provocó desde un principio insultando su manera de boxear Lo que logró un gran efecto en el estadounidense A pesar de tantas victorias Duran no era el favorito de este combate Pero de igual manera dominó la difícil pelea burlándose de Leonard Y ganando por decisión unánime De esta manera había derrotado al quien se consideraba como el niño mimado del boxeo mundial Roberto Duran ahora reinaba sobre el cuadrilátero Y se abría ante él Un futuro de gloria inimaginable Lo tenía todo Pero de un momento a otro nos dimos cuenta que no todo podía ser bueno Cinco meses después de aquel momento de gloria El boxeador se la pasó de fiesta en fiesta Gastando millones, bebiendo y lo peor de todo Engordando Su entrenador tuvo duras discusiones con él No paraba de comer y cuando le reprochaban Él contestaba de que por favor lo respetaran Él había pasado toda su infancia con hambre Y que ahora quería comer todo lo que no pudo desde niño Y bueno, quizás entiende un poco el sentir del boxeador Pero precisamente en el boxeo el peso lo es todo Si no estás en forma créeme que caerás sin importar de cuán talentoso seas En medio de estas fiestas y la indisciplina recibe una llamada que le confirmaría Que ya estaba lista una revancha contra Sugar Ray Leonard Al conocer esto tuvo que hacer sacrificios de muerte para bajar el exceso de kilos Pronto confesaría que estaba casi adicto al café para mantenerse despierto Ya que se sentía seco por bajar drásticamente de peso Su condición no era la mejor Sugar Ray Leonard llegó impecable a ese combate En esa noche Roberto Duran nunca pudo alcanzar a un oponente Que no paraba de moverse En el séptimo round podíamos ver como Sugar Ray Leonard empezaba a burlarse de él Agitando uno de sus brazos y golpeándolo con el otro Casi al final del octavo round Roberto Duran tomó la decisión que lo marcaría de por vida De repente le dio la espalda a su rival, levantó un brazo y pronunció dos palabras No más, ya no más Nadie lo podía creer ¿Cómo es posible que un boxeador de tan alta trayectoria Abandone la pelea de una manera quizás tan humillante? Aún hoy se desconoce el motivo exacto de esta decisión Él dice que tenía calambres en el estómago Y otros afirman que simplemente sabía que ya no podía ganar Y estaba cansado, bueno, de la vida que estaba teniendo Se la vivía pasando hambre ahora por una dieta para luego caerse a golpes con alguien en un rim Pero bueno, luego de este paso en falso Roberto Duran deambuló un tiempo en las sombras Y podríamos decir que acarició el abismo Se peleaba en la calle con la gente que lo trataba de cobarde Y sobre todo con sus propios fantasmas Porque siempre declaraba que su peor enemigo estaba en su mente Luego de una infernal lucha consigo mismo logró superarse Hasta que regresó a los cuadriláteros para reflotar su carrera y adueñarse de otros títulos Podríamos decir que volvió a saborear la gloria Pero nunca pudo quitarse de encima esas dos palabras que le cambiaron la vida Palabras que incluso él niega hasta el cansancio haber pronunciado No más Más tarde veríamos un tercer enfrentamiento contra Sugar Ray Leonard Esto en el año 89 Pero ya los años pasaban y la desigualdad era notoria Donde Leonard ganaría nuevamente Pero podríamos decir que pese a los polémicos capítulos en su vida Roberto Manos de Piedra Duran está dentro de la historia del boxeo como un grande entre los grandes Tras su retiro en el año 2001 selló una carrera de 119 peleas, 103 victorias y 16 derrotas De sus victorias 70 de estas las ganó por knockout Una verdadera máquina que siempre nos mostró lo que es el verdadero boxeo Sí, golpear con el hambre de vencer y siempre ir por el knockout Esta ha sido la historia de Roberto Duran, el hombre con las manos de piedra ¡Suscríbete al canal!